¿Cómo les va? Bienvenidos a Introducción Literatura Kirchnerista. Vamos con las noticias. Che, pasaron las elecciones, ¿eh? Oh, y sí que pasaron. ¿Tenemos el resumen, el mejor resumen? Dale por tres, Mati. Resulta que el domingo en elecciones vimos a los candidatos yendo a votar y también a un dinosabre un chancho y seguro nadadores porque en Chaco y Formosa las escuelas estaban inundadas. La jornada fue tranquila y los candidatos hablaron como pudieron. Una de las tantas del año 83 que hemos supido, supido, supido abrazar y conquistar. Después se conocieron los resultados y los cap perdieron, pero festejaban. Y los de Juntos por el Cambio, que ganaron, tenían cara de... Uy, evité el TN otra vez, mamá. En el medio habló Alberto, llamó al diálogo, criticó a Macri y dijo que ganaron. Más tarde, en el búnker de Milley, a un custodio se le salió la cadena y llamaban a sacar el arma. Bueno, ¿qué importa acá? Es que estamos todos unidos y con un mensaje más que claro. Quiero tetas. Más noticias. Se cayó el techo de un cine en Palermo. No hubo heridos. El jefe de lo operativo, el Rey León, dijo que... ¿El Rey León es el jefe de lo operativo? ¡Ah! ¡Mi coña! ¿Dine y compró a los bomberos? Me imagino si se te está prendiendo fuego la casa. Hola, sí, los bomberos. Sí, ahí va el Rey León. Están todos fumados, sí, los bomberos. Y viene el Rey León. Festejo político y jets privados. Media docena de gobernadores y dos ministros en el partido de la selección argentina. ¡Vamos, Argentina! Pero había más funcionarios que jugadores. ¡Un desastre! Ah, pará. Esto explica algo muy clarito. Ah, con razón. En el bar estaban Perotti, Uñaki y Bisotti. ¿Quiénes son? ¿No se entiende el chiste? La gente no sabe que Perotti, Uñaki y Bisotti son funcionarios... ¿Por qué no me lo dicen antes el chiste? Locura, el volante en Flores. Un taxista manejó por la vereda para evitar el tránsito y los peatones debieron correrse para no ser atropellados. Esto es cuando Waze te dice, va ancha por acá. Bueno, yo le hago caso. Esto del móvil está en la puerta, la verdad. Está un poco complejo. Lo bueno es que el tipo es donde te deja, en la cocina de tu casa. Vuelve 678 se llamará 679. Ah, subió por la inflación. ¿Tenés el filtro 678? ¿Tenés la música? ¡Que dé más! Ponemela aquí. Va a ser tan lindo, a ser un puente. Muy bien. Y lo hacemos nosotros. Tomá pavo. Hoy, en Argentina no lo entenderías, los que otros callan y no te quieren mostrar. Los reyes magos son los papás. No, no, no corrobemos más. Un país que festeja las buenas noticias, pero que otros te quieren ocultar. Y frases que nos unen y animan a ser la gran patria grande. Los mexicanos salieron de los indios. Los brasileros salieron de la selva. Ah, qué bueno. Nos toca el top 3 de noticias provinciales. Número 3. En Neuquén les negaron el vino por la veda y asaltaron al verdulero. Yo estoy lejos de cuestionar a los delincuentes argentinos, que son muchos y tienen mucho laburo, porque seguramente lo van a hacer muy bien. Pero, ¿por qué no lo afanaron de entrada? Que esperaron a que le dijera que no comprar el vino. Bueno. Número 2. En Ramos Mejía se robaron el cartel de Ramos Mejía. Imagina a la policía. Chay, que ir a patrullar a Ramos Mejía. ¿Dónde es acá? No sé. Seguimos a largo. No hay cartel. Número 1. La legislatura de Córdoba quiere homenajear a la Pantera Rosa. Los cordobeses. Ni Maradona, ni Gardel, ni la Mona Jiménez. La Pantera Rosa. Un saludo a la gente de Córdoba que tantas alegrías nos da. Los locos clavaron piletas con la lona, atrás del auto unos genios. Argentina. No lo entenderías. Chicos, recuerden para la próxima que vamos a leer el libro del doctor Alberto Fernández de Dilan Alassi, Colis Famosos en la Historia.